Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decirte adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Estoy en el colegio y se acaba el día. Empajo mi maleta y camino a la salida porque es hora de decir adiós. Dime, dime, oh, oh, dime, dime adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decirte adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Si estoy con mis amigos y termina el juego. Cuando vienen a buscarme yo digo hasta luego. Porque es hora de decir adiós. Oh, 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 oh. Para despedirme puedo utilizar estas expresiones que he aprendido ya. Chao, hasta luego. Te puedo decir si llega el momento en que me voy a ir. Siempre que me voy yo me debo despedir por educación y por respeto a ti. Que te vaya bien te digo si te vas. Nos vemos otro día. Y si hablo inglés, goodbye. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decirte adiós. Adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Chao, hasta luego. Es hora de decir adiós. Siempre que me voy yo me debo despedir. Es hora de decir adiós. Por educación y por respeto a ti. Yo vengo a decirte adiós. Chao, hasta luego. Yo debo decir. Ahora ven tú y dime adiós. Dime, dime, oh, oh. Dime, dime adiós. Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decir adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Ya estoy en el colegio y se acaba el día. Sin más palabras, me despido de ustedes. Les deseo unas excelentes vacaciones. Tienen unos hijos espectaculares. Dios les bendiga. Y siempre para adelante, chicos. Nunca bajen la guardia. Recuerden que siempre voy a estar ahí para apoyarles. Y ya saben, les mando muchos fuertes abrazos y felices vacaciones. Adiós.